Alejandro Quijada que tiene 3'46'94 o Alejandro Onís que tiene 3'48'85 y junto a ellos otro favorito Hugo de Miguel que el año pasado era subcampeón en esta misma prueba el soriano que tiene 3'50'11 de la pasada temporada, este año corrido 3'51'86 Ahí veíamos a Jan Badia, bueno hace un poco un paneo a la cámara, ahora vemos en imagen a Alejandro Quijada vemos también a Manuel de Prado, a Hugo de Miguel, a Daniel Borras y a Juan García Rostán ahí en el sombrero con el dorsal número 44 que está pegadito a la cuerda son los 12 atletas que se van a jugar el título Récord de los campeonatos, ojo eh, Adrián Ben 3'44, vaya récord y bueno y vaya récord de la categoría Ríos Esteves 3'35'51 Un récord que era récord de Europa hasta que tenía que llegar Jacob para reventárselo Para reventárselo, sí, si lo de Ríos no parece una barbaridad lo de Ico ya Bueno pues de momento se pone Alejandro Onís en cabeza, el atleta del oriente atletismo que tiene la segunda mejor marca de los participantes que de momento se ha puesto a marcar no está tirando porque vemos ahí el grupo compacto ayer veíamos que tenían pocas ganas de correr en las semifinales en una se ganaba con 4'12, en la otra con 4'07 Pues aquí tampoco van a correr mucho más deprisa Va a ser una carrera típica de estos campeonatos, lenta en sus primeros inicios vamos a ver si algún atleta toma la iniciativa en algún momento y la hace un ataque largo también mucha atención a lo que puede hacer Gian Badía, el catalán del corneño atletismo que entrena con Carles Castillejo ayer su compañero de entrenamiento Adán Maillo daba una exhibición en los 5.000 con un cambio de ritmo brutal a falta de 250 metros y vamos a ver la táctica del atleta entrenado por Carles Castillejo en Barcelona Alejandro Onís que lidera ese ritmo que marcha, que transita a paso cansino vamos a ver el punto del 300, más o menos en 1.14 1.14, muy lenta la carrera van muy, muy, muy lentos y bueno, a ver si hay algún valiente que la quiere mover antes que quiere romperla a mitad de carrera o si por el contrario, pues esta va a ser la dinámica hasta los últimos 400 todo hace indicar que tiene que haber movimientos antes tampoco creo que todos estén esperando a confiar en su final pero bueno, veremos lo que está claro es que ahora mismo siguen a ese trote lento, tranquilo pero como decíamos, hay carreras y carreras y muchas veces estas carreras que empiezan a ser atletas acaban convirtiéndose en carreras súper entretenidas al final un auténtico cisco en los últimos metros Alejandro Quijada, el más alto de los atletas con el del dorsal 80 que ya está en las primeras posiciones por el interior de momento en el centro del grupo Aniel Borràs y Aniel Borràs, que es el hombre que sigue ahí paralelo a Alejandro Onís en las primeras posiciones, vamos a ver el paso por el 800 que se va a antojar, bueno, pues excesivamente lento ahora hubo que empieza a adelantar por la calle casi número 3 se va a colocar en las primeras posiciones a falta de 700 metros para el final vamos a ver esa referencia de 2, 28, más o menos van por encima de 3,000, van por encima de 3,000 kilómetros con la carrera lenta ya parece que se aviva un poco ahora parece que se aviva un poco parece que no demasiado pero parecía que corrían un poco más bien la contrarresta de momento se mueven las cosas, Alejandro Quijada por el exterior vamos a ver si se coloca en primera posición al inicio de la recta se mueven también mucho los aletas que marchan bueno, ahora sí que se ha lanzado la carrera cuando pasen por línea de meta toque de campana últimos 400 metros y ahora sí que están corriendo lo lindo lo que decíamos ahora sí que está viendo muy bonita la carrera Alejandro Quijada primero, segundo Hugo de Miguel ahí está el duelo y por el interior Alejandro Onís que no pierda poco la comba a la carrera tercera posición para el asturiano el alembro del aletismo Soria acechando al hombre del player de Castellana este Hugo de Miguel vamos a ver si trata de pasarle en contrarrecta o si por el contrario guarda fuerzas y espera a que se coma todo el trabajo el hombre del player de Castellana esta contrarrecta y lo determina los últimos 200 metros ahí se acercan a ese hito de los 200 metros la curva y en breve aproximadamente a 180 metros para el final de la carrera Hugo de Miguel se distancia un poquito Alejandro Quijada vamos a descapaz de solventar esos dos metros que le ha metido el hombre del player de Castellana atención porque Alejandro Quijada se marcha hacia la victoria Hugo de Miguel tiene que vigilar viene muy fuerte por destrás Alejandro Quijada no se le va a escapar el oro Hugo de Miguel a ver si puede aguantar la plata ante el acecho de Alejandro Nis que se hace finalmente con la medalla de bronce bueno resistido bien Hugo de Miguel Álvaro pese a ese ataque de última hora tuvo que desestimar el irse a por el hombre del player de Castellana por Alejandro Quijada y una carrera que decíamos muy entretenida en la parte final pues 6-4-0-9 la marca bueno dice lo que ha sido la carrera una carrera lentísima en sus inicios hasta a falta de 550 metros no se ha movido con el ataque largo de Alejandro Quijada que ha cimentado su victoria a falta de esos 550 metros con la oposición de Hugo de Miguel que seguía su estela perdido en los metros Alejandro Nis a falta de 200 metros pero el asturiano que se ha rehecho y ha acabado con un obús esa última recta que le ha valido la medalla de bronce y a punto de ponerle en problemas al soriano en los cuadros antes de cruzar la línea de meta y teníamos el movimiento de Hugo de Miguel por el exterior que quería situarse a la par con Alejandro Quijada en la contrameta ahí era donde soplaba el viento por la espalda y Alejandro Quijada fortísimo nuestros últimos metros